muy buenas curcuminos hoy os voy a hacer un resumen súper breve de la coenzima q10 y todos sus súper beneficios que os quiero comentar en este vídeo empecemos con ello tiene efecto antiinflamatorio muy interesante y mejora el sistema inmunológico disminuyen interleuquinas 6 el proteínas c reactivas y el tnf alfa tres factores inflamatorios que si nos disminuimos mejoramos ese efecto y antiinflamatorio que tiene la coenzima q10 también mejora el sistema nervioso ya que ayuda a la producción de atp la tp está mediada siempre por un ayudante que es la coenzima q10 y es importantísimo por eso para fatiga crónica migrañas fibromialgia infertilidad depresión lesiones al del parkinson y esquizofrenia tienen mucha evidencia pero sobre todo donde lo destaco que tenéis un vídeo sobre esto es en las migrañas muchos beneficios junto con el magnesio también ayudaría a las enfermedades coronarias porque aumenta la producción de óxido nítrico y además disminuye el riesgo de hipertensión arterial con lo cual perfecto otro beneficio que tiene es que ayuda a mejorar la respuesta inmune porque disminuye el riesgo de sepsis tremendo también para disminuir los síntomas de vih hay pocos suplementos que sean beneficiosos y la coenzima q10 es uno de ellos otro beneficio que tiene es que disminuir la creatina creatinina en sangre un problema muy común en la sociedad actualmente y también disminuye el riesgo de cáncer de mama hasta un 22% pero también otros beneficios en otros cánceres también los tiene obviamente el de piel el de colon y el de riñón también tiene evidencia y por último también mejora el colesterol hdl el bueno y disminuir el ddl el malo con lo cual ayudaría a problemas de riesgo cardiovascular también otro efecto antioxidante que tiene es que cuando hay una baja testosterona y en diabéticos hay una poca absorción y poca disfrenia de coenzima q10 con lo cual suplementar el coenzima q10 en esos dos tipos de pacientes es muy interesante y tanto en hipercomunipotiroidismo sabemos que la coenzima q10 es un mediador para regular los lipoproteínas y la energía con lo cual coenzima q10 es necesaria en cualquier problema de tiroides también otro beneficio que tiene es que ayuda a la oxidación lipídica la beta oxidación y al v2 max al rendimiento deportivo y a la quema de grasa en personas con sobrepeso salando en sobrepeso como deportistas tiene un interés y es notables interés por esos beneficios que tiene y sus papers que como siempre es dejar en la cajita porque tiene evidencia para vamos aplastante tener en cuenta una cosita en en diabetes también de otro beneficio que ayuda a disminuir la glucemia y la resistencia del sueño con lo cual hay que con poco cuidado con personas que tomen fármacos para la diabetes porque podría interferir positivamente aumentar la absorción vale en fumadores y asmáticos tienen baja y exprimirá también de coenzima q10 con lo cual suplementar con ese con ese pedazo suplemento y económico día de hoy muy interesante y por último que os comentamos una una interacción que es que hay una interacción que le generan muy en cuenta es las estatinas para reducir el colesterol muy utilizado sin bastatina astroma estatina etcétera disminuyen la coenzima q10 en sangre con lo cual en personas que tomen estatinas sí o sí o sí o sí tienen que tomar con encima q10 o si tomáis llevadura de arroz rojo que es lo mismo es un extracto que de ahí se saca la temática también tomar con encima q10 para evitar problemas por último dosis 2 miligramos por kilo sea que es individualizada o si queréis una dosis estándar 200 miligramos hay diferentes patentes vale está la ubiquinol que es un poquito mejor por paper por evidencia científica que la ubiquinato y dentro de sobiquinato hay patentes que aseguran la mejor calidad vale porque dentro de la próxima que dice hay ubiquinol y ubiquinato vale ubiquinato nadie no tiene tanta evidencia de ubiquinol me declino por esa y hay más o menos unas patentes que destacan más que otras la aol q a l l q o la caneca que es otra patente de las dos las dos son de la máxima calidad de coenzima q10 y sabemos ahora si lo combináis con acción alfa lipóico o con creatina mejoramos su absorción y sus beneficios con lo cual combinarlo con ese top 3 y nada más ha sido un vídeo súper breve pero es que me hablaste ese otro día de coenzima voy a dije tengo que hacer este vídeo para comentaros lo espero que haya sido de agrado que hayáis aprendido algo y sobre todo si os ha sido útil dejarlo en comentarios dadle a me gusta y seguidme si no me seguís nos vemos el próximo fin de curcuminos